¿Renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos? Kimberly Chirrell estaba sometida a la presión de demócratas y republicanos que pedían su dimisión tras el intento de asesinato de Donald Trump. El lunes, la funcionaria había comparecido ante una comisión del Congreso. Allí reconoció que la agencia fracasó en su misión de defender al expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, baleado durante un mitin el 13 de julio en Pensilvania. Chirrell aseguró que se trataba del fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas. Sin embargo, enfureció a los congresistas de ambos partidos al negarse a proporcionar detalles sobre el ataque, citando la existencia de múltiples investigaciones en curso. Chirrell fue agente del Servicio Secreto durante 27 años antes de renunciar en 2021 para convertirse en jefa de seguridad de PepsiCo para Norteamérica. Un año después, fue nombrada por el presidente Joe Biden para dirigir la agencia.